Yo espero que la postura y el planteamiento del ministro Burgo se respete porque lo peor que le podría pasar a una coalición que en estas materias empiece a dar órdenes de partido. La señal del ministro Burgo es una señal potente que da cuenta de dudas respecto de alguna de las causales del proyecto de interrupción del embarazo o aborto. Y por lo tanto nosotros esperamos que así como pedimos respeto respecto de nuestras posturas también se respete la postura del ministro Burgo y que no convoque esta votación simplemente a órdenes de partido para votar en uno o en otro sentido para darle un supuesto triunfo legislativo al gobierno.